Ese ejercicio tiene que demostrarse que el equipo de contraincendio está en capacidad de poder estar en no más de tres minutos desde que es activada la alarma hasta que ellos lleguen a la pista activa. Estoy en este momento en la línea telefónica con el mayor de la FAP, Mirko Olortegui del Castillo, quien es piloto y abogado en derecho aeronáutico. Pocos abogados hay en derecho aeronáutico. ¿Cómo estás, Mirko? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cecilia. Un gusto estar en tu programa. Igualmente, Mirko, desde el derecho aeronáutico, en este aspecto, ¿hay algo que demandar por todos los afectados por esta mala maniobra? Bueno, Cecilia, en primer lugar quisiera que por favor me permitas hacer mis condolencias a las familias de Ángel Torres y Nicolás Santagadea, que lamentablemente perdieron la vida en este trágico accidente el día viernes. Respondiendo a tu pregunta, por supuesto que sí. Siempre cuando existe un tipo de estos percances, estos accidentes, existe una serie de daños que se causan tanto a los pasajeros como a las líneas aéreas. En este caso es más que evidente que hay un daño a una aeronave de bastante consideración. Ya los expertos determinarán si la aeronave estará en condiciones de poder ser reparada o ya puede ser declarada como daño total y pérdida total. Pero en realidad, en el tema aeronáutico, ya cuando hay este tipo de impactos y demás por un tema de seguridad, que es lo que tú, como de pronto profesional, sabes que es lo que se privilegia en estas operaciones, estas naves ya son siniestradas y se les da de baja, ¿no? Y además que todas las naves, Mirko, tienen que tener un seguro. Por supuesto, sí, exactamente. Ante la línea aérea va a responder la compañía aseguradora, pero las compañías aseguradoras tienen lo que en derecho se llama la opción de repetición, que es demandar al responsable, cuando se determine la responsabilidad, sobre lo que ha generado el accidente, los costos. También estamos hablando de los pasajeros que se han visto afectados, o sea, los pasajeros que hayan tenido planes que implicaban, por ejemplo, viajes empresariales, algún pasajero que tenía que firmar un contrato importante. Cualquier pérdida que se haya generado va a tener que ser respondida por los responsables cuando se determinen las responsabilidades. Por supuesto. Y una consulta adicional, Mirko, ¿cómo es que así se dan de pronto estos ejercicios de extinción de incendios? ¿Para qué se dan? ¿Cómo se dan? ¿Cuál es el propósito, su objetivo? Como bien le explicó Donald Castillo, el director general de Granáutica Civil, en la entrevista previa, en aviación civil, todos los actores de la aviación civil están obligados por ley a cumplir una serie de pausas de entrenamiento periódico. Esto implica a los pilotos, a los tripulantes de cabina, a los personal de mantenimiento, personal de despachadores, todo el personal que está involucrado en la operación de una aeronave. Y el departamento de bomberos aeronáuticos es una área vital y fundamental para el funcionamiento de un aeropuerto. En ese sentido, la ley aeronáutica civil y las regulaciones de aeronáutica civil establecen una periodicidad con la que se deben hacer esos entrenamientos. Eso está normado por la ley, se tiene que efectuar cada cierto tiempo. Y como bien lo menciona el comunicado de Lima Air Force Partners, ese ejercicio tiene que demostrarse que el equipo de contraincendio está en capacidad de poder estar en no más de tres minutos desde que es activada la alarma hasta que ellos lleguen a la pista activa. Ese es el tiempo que tienen que cumplir. Por supuesto. Entonces, se activa en el simulacro, se activa una alarma. Salen los bomberos y se van a la pista activa en menos de tres minutos. Y lo que se quería hacer en este simulacro era demostrar que efectivamente tenían la capacidad logística y operativa de poder llegar en tres minutos hasta la pista activa. ¿Cómo se puede de pronto? Es que acá hay algo que no cuadra, Mirko. ¿Cómo es posible de que se active una alarma tres minutos antes, tres minutos antes, que le digan que ya pueden ir a la pista activa y que previamente se dé autorización a un vuelo para poder salir y decirle que ya está en la pista activa? Y tú sabes también como experto en aeronáutica que hay tres veces de confirmación. Ya, permiso para entrar a la pista activa, ya estoy en pista activa, se la autoriza, el otro ya estoy. Entonces hay una comunicación de ida y vuelta para corroborar cada una de las acciones en aeronáutica. ¿Cómo se explica de pronto que haya sucedido esto, que hayan habido dos acciones simultáneas en el mismo lugar y que nadie lo haya podido de pronto prever? O sea, que nadie haya dicho ni al piloto ni a los bomberos, oye, desvíense, aborten la misión, salgan para un lado para poder evitar esto. Sí, vamos a, si me permite, vamos a tomar las versiones oficiales que tenemos hasta el momento. Hasta el momento tenemos la entrevista que el día de ayer, como tú bien sabes, el día de ayer el presidente del directorio de Corpac ha dado una entrevista y el día de hoy la concesionaria del aeropuerto Lima Airport Partners ha sacado un comunicado oficial. De esas dos versiones oficiales, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente estaba programado y coordinado un ejercicio de respuesta rápida para medir el tiempo y todo el procedimiento que hemos hablado previamente. La versión de Corpac hasta el momento es de que el haber coordinado y el haber autorizado la realización del ejercicio no implicaba que ese ejercicio estuviera autorizado para que el camión ingrese a la pista activa. Como tú bien has dicho, no pueden haber dos autorizaciones. La torre de control no puede autorizar un avión a despegar y al mismo tiempo autorizar a un carro de rescate a ingresar a la pista activa. Entonces, en este caso, con la poca información que tenemos hasta el momento, y siempre siendo cauteloso de no emitir un juicio concluyente hasta en tanto tengamos un informe final del accidente que va a tomar su tiempo, a mí me parece, a primera impresión, de que el accidente que ha ocurrido es la consecuencia de una coordinación previa que ha tenido algunas deficiencias que han llevado a que se hayan interpretado o se hayan dado por sentadas algunas autorizaciones que no han existido. Una cosa más, Cecilia, todas las comunicaciones que se transmiten en tiempo real, tanto en todos los controles de la torre de control, el área de superficie, el área de torre, de aproximación, etcétera, todo eso está siendo grabado, no solamente por video, sino también en audio. Entonces, es sumamente sencillo obtener las grabaciones, que lo va a hacer la Comisión Investigadora de Accidentes, y se va a poder determinar a quién autorizó únicamente la torre de control. ¡Exitosa! Yo he volado, que es una parte también de mi experiencia profesional, yo he volado como capitán en LATAM 10 años, hasta el año 2019, yo comandante precisamente de los mismos aviones. Y yo conozco, no porque yo haya trabajado en LATAM, tengo que mencionar que yo puedo dar por sentado, con total seguridad, de que la aeronave de LAM es absolutamente imposible que haya iniciado la carrera de despegue sin haber contado con una autorización expresa de la torre de control. Es en algo en lo que yo te apoyo ciegamente, y no es que sea defensora de LATAM. Yo soy muy crítica de LATAM en su política tributaria y todas las vueltas que le ha sacado al país en el tema tributario. Sin embargo, al personal, al personal Mirko, a la gente que trabaja, a los pilotos, y yo que he conocido de cerca el sacrificio que hacen diariamente, me saco el sombrero, porque son personas que se dedican a volar, que ni siquiera pueden tomarse una copa de vino brevemente a tomar, a volar, no pueden, porque son muy estrictos en todo, porque la seguridad es primero. Yo no creo, al igual que tú, de que el capitán a cargo del vuelo de LATAM se haya mandado solo, no lo creo. Y prueba de ello va a ser el récord, va a ser de pronto la caja negra, porque todo, como tú lo has dicho, queda grabado, todo. Aquí ha habido una mala coordinación de otra persona. Exactamente. Ha habido, está grabado tanto en los sistemas del avión, la caja negra, como usted ya lo has dicho, la grabadora de voz, y también las grabaciones de la propia torre de control. Entonces, a mí es lamentable que por las imágenes lo que se ve es que el camión definitivamente ingresa a la pista, y el comunicado de Lima Airport Partners menciona que ha habido una coordinación previa, que la torre de control tenía conocimiento, pero no mencionan en ninguna parte de que esa coordinación haya incluido una autorización de ingreso a la pista activa. Y te lo digo por experiencia, porque la pista activa es el área vital de todo aeropuerto, está permanentemente monitoreada. Así es. No pueden haber dos autorizaciones de ningún sentido. Y cuando han ocurrido accidentes como de Tenerife en el año 77, que fue una tragedia mundial, te recordarás, fueron dos 747 que dejaron más de 580 muertos, ocurrió casualmente por una mala comunicación. Entonces, en este caso es lamentable, pero también si lo vemos desde el punto de vista netamente aeronáutico, la tragedia ha podido ser mil veces peor, porque si el camión estaba a 4 o 5 metros un poco más metido en la pista... Habríamos tenido 180 muertos calcinados dentro de un avión. Ese habría sido el resultado. Exactamente. Porque no sabemos cuál habría sido la capacidad del tiempo de respuesta de todos los demás en lo que pasaba. Es más, las personas dentro del aeropuerto vieron que de pronto el avión empezó a arder en fuego y nadie sabía qué había pasado. Pensaron que el avión había explosionado. Y cómo iban de pronto a hacer de que todas las personas salgan del avión. Y acá viene un tema ya de cultura, Mirko, porque escuchamos, hay unos audios que recorren todas las redes sociales donde hay una azafata. Y por eso yo nuevamente me vuelvo a sacar el sombrero ante la tripulación y ante la gente de alas. De verdad, no tienen idea el sacrificio, la dedicación que cada persona, cada azafata como las conocemos, cada capitán, cada persona de tripulación hace para que haga su trabajo correctamente. Ella, dentro del avión, trataba de que todos mantengan la calma y de que todos estén sentados con su cinturón de seguridad. Y decía, señor, siéntese. ¿Y qué hacía la gente? Miércoles, Mirko, se paraba a sacar su equipaje de bodega para morirse calcinado con su equipaje que estaba ahí de mano. Imagínate cuál es la reacción, porque nosotros, los civiles, no tenemos cultura aeronáutica. Ustedes sí, porque ustedes tienen que estudiar mil protocolos, tienen que conocer mucho sobre sustancias inflamables, peligrosas, no peligrosas, corrosivas, accidentes, qué tiene que pasar, qué no tiene que pasar. Y es por eso, de pronto, de que se ha podido evacuar con mucha facilidad, porque estas personas nunca perdieron el control, nunca entraron en desesperación, siempre la tuvieron clara. Yo no sé quién es la persona que haya estado en la tripulación, una trabajadora de LATAM, que le decía a la gente que se mantenga sentada, que todo está controlado, que se pongan su cinturón de seguridad, pero me saco el sombrero, esta persona hoy anónima, y que espero que el Perú la conozca y la reconozca como lo que es, una gran trabajadora, que lo dio todo por sus pasajeros, que al fin y al cabo para ustedes en vuelo son lo más importante. Mirko, para culminar, quiero de pronto hacerte una consulta adicional para todos los pasajeros que fueron afectados. Vimos también de que muchas personas se quedaron varadas, de que LATAM decía, esto no es nuestra responsabilidad, por lo tanto nosotros no podemos darles hospedaje, no podemos darles de pronto alimentación y traslado, porque cada vez que hay una cancelación de un vuelo, cuando es responsabilidad de la línea aérea, y la línea aérea puede tener de pronto falta de tripulación, o no le han hecho el mantenimiento a un avión y por lo tanto no tiene autorización de viajar, o falta de aeronave, puede pasar cualquier cosa y se cancela tu vuelo. La línea aérea está en obligación de darte los traslados desde el aeropuerto hasta el lugar donde vas a pernoctar, darte el hotel y darte las comidas durante todo el tiempo. Si hay retrasos, más de cuatro horas, la línea aérea está obligada a poder darte un ticket de alimentación. Lo conocemos las personas que trabajamos en el tema aéreo, pero en este caso hay mucha gente que quedó por fuera. Mirko, que se la vio de las suyas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Esperar cuáles son las responsabilidades para empezar a demandar? Exactamente, esperar que se terminen las responsabilidades. Y por lo pronto, lo que yo sugeriría es que acudan a Indecopi en forma inmediata, porque también hay unos plazos que se tienen que cumplir. Pasa que hasta el día que tengamos el informe final, probablemente pasen meses o de repente un año o un año y medio. Las investigaciones de accidentes de radiación toman bastante tiempo, son muy meticulosas, son muy profesionales y toman mucho tiempo. Entonces, lo que se puede hacer es iniciar el procedimiento ante Indecopi para que exista una constancia del procedimiento de reclamación y obviamente tener a la mano y tener con ellos los vouchers que acrediten, los recibos, obviamente evidencia del viaje, pero también evidencia de los gastos en que han incurrido. Por supuesto que sí, eso es muy importante. A veces un taxi no nos da factura, no nos da boleta, pero es importante que los pasajeros que hayan incurrido en ese tipo de gastos los puedan sustentar para luego posteriormente exigir la reclamación de corresponda por ley. Te agradezco muchísimo, Mirko. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un conocimiento más amplio de esto, que a veces ignoramos todas las personas, que es el tema aeronáutico. Mirko Olortegui del Castillo, mayor de la Fuerza Aérea, piloto comercial por más de 10 años en LATAM, ha estado con nosotros y además, de pasito nomás, es abogado en derecho aeronáutico. Muchas gracias, Mirko. Gracias.